Amigos de redes sociales de Mariluís Ramos Rocha y de Excedra, pues hoy hoy tenemos una entrevista que va a ser muy sabrosa porque vamos a hablar del festival del taco que se realizará este próximo fin de semana, expresamente el sábado aquí en Aguascalientes y está con nosotros eh don Ramón Sánchez Trinidad, ¿Cómo está? Para servirle, aquí estamos. Propietario de los famosísimos tacos Ramón, pues platíquenos, ¿Cómo va o de qué va este este festival? O sea, es una para mí es una fiesta sorpresa porque tengo 60 años aquí trabajando y es la primera vez que hacemos esto. ¿Sí? ¿Nadie se había acercado? Nadie, sé que yo había intentado hacer un día del taquero. Ajá. Lo organicé el 26 de agosto del 96. Ajá. E incluso traje a los cadetes de Linares para ese evento. Pero recuerdo fueron dos o tres años que la gente me abandonó, se fue. Sí, se fue. Le puse y yo todo el negocio y ya me retiré. Y esta vez hasta me quedé sorprendido, dije, ah, caray. ¿Verdad? Y ¿Cuál es el fondo? ¿Por qué hacer este festival? ¿Por qué hacer el día del taquero? ¿Por qué? Vamos, ustedes trabajan todos los días, los conoce todo mundo, pero pues ya llega uno come y se olvida de ustedes. Sí, eso sí. Sí. No, pero aquí estamos y yo presento que se va a poner muy bonito porque pues vamos a tener muchas festividades, aquí va a haber artistas, va a ser, pues no sé si también sean bailables, vaya a haber también bailables y no sé si vaya a haber micheladas, no sé, eso no me dijeron. También va a haber micheladas. Ándele, muy bien. Se va a poner bueno. Y tacos de todos, de tripas, de cabeza, de lechón, de asada, no, de quesadillas, de cheras y de todo eso, la cena, pues, que viene siendo el pozole, flautas y tal. ¿Cuántas personas o cuántos taqueros van a participar? Estábamos, creo, 16 me parece, 16. Ya estábamos ya, o sea, ya listo. ¿De aquí, de la de la purísima o vienen de toda la ciudad? O sea, que supuestamente era nada más para aquí, pero parece que vienen invitados de otro lado. Vienen a competir a ver qué tiene mejor sazón, a ver, vamos a ver. ¿Cómo está el negocio en estos momentos? Ahorita está, primero, gracias a mi padre Dios, está funcionando mucho, muy bien. Después de, después de la cuesta de enero, se nos aflojó en enero y febrero. En marzo, como que ya un poquito subió y esperamos ya, pues, en este mes, pues, es buenísimo por la feria. Por la feria. ¿No se va toda la gente a la feria? Sí hay movimiento. No, no, sé que aquí hay muchísima gente para, para todo el año aquí hay mucha gente. Cuando hay dinero, cuando no hay dinero, pues lógico, bajan las ventas, ¿verdad? Sí. Basta un 25, un 30 por ciento. ¿Cuáles son los mismos? Yo que lo purísimo siempre oye, ¿no? No te crees, a veces está tranquilo. Sí. Si nos vamos, por ejemplo, si nos vamos a las once, once y media, hay veces que nos vamos después de la, después que acerca de la una. O sea que le tenemos que, como luego dicen ahí, perrearle un poquito más. Sí, claro. Claro. Pero sí, en general, sí, sí hay gente. Sí, sí, para todo el año hay gente, pero, digamos, sí hay unas etapas donde sube poquito. Vamos a hablar de diciembre, pues, diciembre se, por los trianguistas y todo, pues, se sube. Y ya a veces ya la clientela, digo, la venta la hacemos con todos los trianguistas, que ya vienen de León, vienen de tal parte, y ya saben dónde estamos ubicados de ahí ya. ¿Quiénes son sus principales clientes? ¿Taxistas o familias? ¿O de todo? De todo, de todo. Ay, bendice a Dios, y no me quejo, bendice para Dios, que tengo clientes que vienen desde San Luis Potosí. Ah, sí, vamos a consumir a usted. De Monterrey, que vienen, o sea, que se acuerdan, y dicen, saben qué, vamos a ir, y vamos a cenar, y llegan y me dicen, sabes, aquí estamos ya otra vez. ¿Cuántos años tiene aquí instalado? Yo tengo desde el 73, 74. Ahí empecé, yo soy el taquero más viejo que puede encontrar ahorita aquí. ¿Incluso que la señora de los burritos? No, Juanita llegó como 20 años casi después que yo. Ah, sí. Sí, Juanita llegó en el ochenta y se me hace que llegó como en el ochenta y uno, ochenta, por ahí. Ajá. En paz, descanse la señora. Sí, sí, ya falleció la señora. Sí, yo le decía mamá Juanita. No, pues qué bueno, pues que nos da la invitación de qué va a haber tacos de todo, de lo que quieran comer aquí. De todo lo que quieran comer, pozole, flautas, tacos dorados, enchiladas, tacos de bistec, tacos de hígado, de todos los tacos. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Este festival del taco que organiza el municipio de Aguascalientes, se va a llevar solamente el sábado 6 de abril, de seis de la tarde a diez de la noche. A diez de la noche. O si se sigue. O si se sigue, pues si no, pues se sigue la gente, pues vamos a darle. Si se termina antes, pues goodbye, como dijo el gabacho, ¿verdad? Sí, pero la fiesta va a seguir. La fiesta sí va a los invasores, porque ya, primavera ya se acabó el vocalista. Sí. No, se va a poner bueno, se va a poner bueno. Este, va a haber cultura, música en vivo, concursos, ya prometió micheladas, y muchos tacos de todos, de los que quieran, para que vengan aquí este sábado a la purísima, de seis de la tarde a diez de la noche. Solamente en el área de aquí de la Glorieta. Sí, no, va a ser allí, a un costado del templo. Ajá. Acá en la calle. Ahí están las nieves. Ah, ahí están las nieves. Ahí están las nieves por allá. Se va a cerrar por allá, por la aérea de Nacosari, y no más va a ser la entrada por aquí. Ok. Supuestamente tengo entendido que el templete lo van a poner de aquel lado. Ok. Para los artistas que ven. Don Ramón, pues sin duda, mucho éxito, que seguramente lo van a tener, seguramente lo van a tener, así, pues como lo ha tenido a lo largo de la vida en su negocio de Tacos Ramón. Pues muchas gracias, y aquí estamos, y aquí los esperamos, que no nos van a fallar. No, aseguro que a los tacos nadie le falla. Eso. Gracias. Un gustazo estar aquí con ustedes.